Aplausos Aplausos Vaya hasta el norte Quédate y sigas más Desde el norte Un poquito para andar Aplausos 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 Si has no logré, me quiere bailar aquí Yo no es un derecho, a donde hay su vida Yo no es un derecho, a donde hay su vida Es un ayento, oye más, no me hagas más, no me hagas más, no me hagas más, no me hagas más. Es un ayento, oye más, no me hagas más, no me hagas más, no me hagas más. Es un ayento, oye más, no me hagas más, no me hagas más.